En tu golpe perfecto, cuidas cada detalle. En nuestros campos, cuidamos cada gota de agua. Acosol solo riega con agua reciclada, 100% reciclada, sin desperdiciar ni una gota de agua potable. Campos verdes con conciencia verde. Es un mensaje de Acosol. Hablamos con el señor Cardeña. Aquí las instalaciones de IFEMA en Fitur 2021, después de esta pandemia, bueno, pues estamos aquí fuerte y guardando todas las medidas de seguridad, con los PCR y todo, negativo. Muy buenos días, señor Cardeña. Bueno, fíjate, ¿qué deuda hemos cogido? El Solján, ¿qué se presentó hace poco también? Sí, la verdad es que, bueno, va a ser el golf, va a ser una noticia importante que tenemos en este Fitur, con el Open de España que presentamos ahora, con la Solgen Cup, y que también con una oferta de nuestros campos de golf que están apostando y que están reaccionando e intentando abrir mercado con las circunstancias tan difíciles. Y también vamos a anunciar diferentes eventos deportivos, como puede ser Ironman, como puede ser el Campeonato de Europa de Padre, como puede ser también el Sitios Marbella, ese evento deportivo que se va a crear con Marbella Fútbol Center para traer muchas elecciones olímpicas. Bueno, yo creo que el turismo deportivo va a tirar del semenio turístico de la ciudad y también va a tirar también de los clubes y de las diferentes instalaciones deportivas para que se pongan a nivel y también, aparte de dar un servicio público, pues puedan también atraer a diferentes equipos de fuera que puedan crear riqueza y empleo con su estancia en nuestra ciudad. Bueno, hoy en vuestra ponencia, que será dentro de un poquito, también me dirá que va a hablar también de estas aguas que son tan importantes o que ahora hace falta lluvia, pero vosotros lo habéis hecho muy bien desde el principio y muchos son los campos que se riegan con esas aguas. Sí, hoy vamos a poner el Dacosol en marcha, el primer sello de calidad con el tema de agua regenerada, que yo creo que es un reconocimiento a cortesín, que es el campo que va a desarrollar la Solgen y que es el único campo que se riega 100% con agua regenerada, con lo cual pues le hemos querido dar ese reconocimiento y esperemos que próximamente sean más campos, lo que sea una gasa dinámica que ha abierto cortesín. Bueno, ¿cómo ve FITUR? ¿O qué esperáis de FITUR? Bueno, yo creo que lo principal es que se ha levantado la cortina, que empezamos a funcionar otra vez e intentaremos conseguir que haya, que sea un buen verano, que para eso estamos, vamos a intentar con efectos inmediatos, aunque hay proyectos que van a tener su desarrollo y sus efectos un poco más adelante, pero vamos a intentar tratar que el efecto de este verano ya sea inmediato y nuestros chiringuitos, nuestros restaurantes, nuestros comercios, nuestros hoteles pues estén abiertos a un buen nivel de ocupación. Si perdemos el turismo este año, seguro, no lo conseguirán. Seguro, seguro, vamos a conseguir, hemos vencido la pandemia y vamos a conseguir pues reactivar el segmento turístico. Muchísimas gracias, en una buena posición de abajo. En tu golpe perfecto, cuidas cada detalle. En nuestros campos, cuidamos cada gota de agua. Acosol solo riega con agua reciclada, 100% reciclada, sin desperdiciar ni una gota de agua potable. Campos verdes con conciencia verde. Es un mensaje de Acosol. Buenas tardes, un año más Acosol se presenta en FITUR, este año seguimos trabajando un poco la idea que anticipamos el año pasado que es el sello turístico, el sello de agua regenerada y a continuación me gustaría presentaros el vídeo y le damos una serie de palabras explicando un poco lo mismo. Gracias. Desde Acosol queremos fomentar el uso de agua regenerada en el riego de campos de golf premiendo aquellos campos que apuestan por la sostenibilidad. Es por eso que creamos el sello de calidad agua 100% regenerada. La creación de este distintivo es una muestra de nuestro firme compromiso con el medio ambiente y con una gestión eficaz del agua, concediéndolo a aquellos campos que cumplan con los requisitos establecidos. Otorgaremos este sello basándonos en un conjunto de indicadores. Cuantitativos. Uso de aguas regeneradas exclusivo para el riego de los campos. Cualitativos. Medidas de control de calidad y ampliar de buenas prácticas para el manejo de aguas regeneradas. Sociales. Comunicación a la sociedad y a los clientes, además de formación a los miembros de los equipos. En Acosol nuestra misión es concienciar al sector de los valores positivos del uso de aguas regeneradas. Implicar a los distintos instrumentos de los propios campos de golf. Comunicar a la sociedad los esfuerzos y responsabilidad de la empresa suministradora y de los usuarios. Ayudar a la comercialización en los campos de golf con un impacto positivo en los jugadores de aspectos de sostenibilidad. Acosol. Somos agua. Bueno, y queríamos anunciar, agradecer también a la presencia del consejero general de Acosol, Carlos Cañabate, de los representantes de la Federación Nacional y Andaluza, a Pablo y a Carlos y a Vicente Rubio, de Fija Cortesín, porque queremos comunicar que después de la auditoría realizada por la empresa adjudicataria de este servicio, parte de Acosol, que es Estrategia, al final tenemos que comunicar que el primer campo que obtiene ese sello de 100% aguas regeneradas, ese sello de 100% utilización en su campo y cumpliendo todos los parámetros que se han marcado en esa auditoría, va a ser Finca Cortesín, por ese compromiso, cumpliendo todos los parámetros, es la bandera del agua regenerada, es el primer campo que obtiene este galardón, pagaremos entrega en un acto exclusivo en su campo, los tíos de salida llevarán también ese emblema de agua regenerada, y así que yo me gustaría agradecerle a Fija Cortesín su compromiso, la bandera que hace el agua regenerada, el esfuerzo que ha hecho con el tema de traer la Solgencap, y así que en nombre de Acosol, de Carlos y mío, de todo el personal, Vicente, tuya la palabra y muchas gracias por ese compromiso con el agua regenerada. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros, a Acosol, nos enorgullece mucho ser el primer campo de la Costa del Sol que obtiene la certificación de calidad por parte de Acosol, llevamos más de 15 años trabajando codo con codo con vosotros, regando 100% del campo con agua regenerada, y demostrando que se puede tener un campo con un mantenimiento de altísima calidad con el agua regenerada que producís. Siempre hemos estado muy comprometidos con la sostenibilidad, creemos que nunca se ha comunicado de la manera adecuada en el segmento del golf la posibilidad de que los campos sean sostenibles, y nosotros seguiremos apoyando todas las iniciativas que procedan por parte de Acosol en ese sentido. Así que, gracias, y nos sentimos muy orgullosos de este galardo. En tu golpe perfecto, cuidas cada detalle. En nuestros campos, cuidamos cada gota de agua. Acosol solo riega con agua reciclada, 100% reciclada, sin desperdiciar ni una gota de agua potable. Campos verdes con conciencia verde. Es un mensaje de Acosol.